Hablas con este, el chiquitito, y cantas con el grandote, ¿está bien? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No voy a cantar. Ah, te quedaste por eso. Pero mirá, tenemos Ezequiel en Mandoñón, fuerte aplauso a Grosso. Grosso. Sonia y Lula que cantan espectacular. Yo que acá más o menos puedo colaborar. Así que en La Perdición, ¿te parece arrancar con algo contigo? Sí, pero no sé, a ver cómo está la letra. Sí, pero la que vos quieras, ¿eh? Lo que pasa es que había gente que la cantaba fenómeno, ¿eh? Pero acá, mirá, la cosa es que te queremos escuchar a vos, si vos no tenés ganas, no cantás, ¿eh? Lo que tengo es un... a mí me contó Chico Navarro. ¿Qué te dijo? ¿Cómo se le ocurrió este tema? ¿Y me podés contar? Sí, no sé qué va a pensar él, pero bueno. ¿Chico? Estaban viendo un show. Sí. Y había una cantante, y él estaba con su mujer. Y la cantante, bueno, era Chico Navarro, supongo que le dedicaba gran parte de su actuación a él. Y le molestó a la señora. Y le dijo, ¿vos tuviste algo en esta mierda? No, 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 si tuviste algo, no, tuviste algo, no, y le quedó eso, y por eso, según me juró él, hizo algo contigo. Y vamos a cantar la conversa. Y vamos a cantar la conversa. Y vamos a cantar la conversa. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. No, ya no puedo acercarme a tu boca sin desearla de una manera loca. Necesito controlar tu vida A ver, que ves hay quien te abriga Hace falta que te diga Que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta De lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo continuar espiando Día y noche tu llegar adivinando Ya ni sé con qué inocente escucha Pasar por tu casa Ya me quedan pocos caminos nuevos Y aunque pueda parecerte un besatino No quisiera yo morirme contener Todo suyo, Brandoni Algo contigo ¡Esa! ¡Vamos! 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 Me gusta la gente que dice Y no sé, vamos a ver qué pasa Que si yo viene y pego una piña ¿Me entendés? Un capo, Brandoni ¿Querés elegir vos? ¿A mi manera lo hacés a mi manera? No, es muy difícil Lo canto, pero... Pero bueno, ¿qué pasa? Que yo lo escuché cantado por gente Ya, pero el de recién... No, no te la voy a dejar pasar No, vamos a... A mi manera Vamos a cantar después Vamos a cantar La manera y después La Vaca ¿Te parece? Ese, esta ¿Eh? Ese ¿A mi manera y La Vaca? ¿O La Vaca y la Vaca? No, La Vaca La Vaca, La Vaca Voy a contar algo antes Sí, La Vaca Estudiosa Que tiene algo para contar De Marielena Walsh, por supuesto Dígalo Bueno, yo tenía 20 años Imaginate cuánto hace Y me llamaron para hacer Un programa para niños En 1960 El programa Iba los sábados A las 12 Por tres meses Era el contrato Iba por Canal 7 En vivo La autora era María Elena Walsh La protagonista Era Pinky Porque el programa Se llamaba Buenos Días Pinky Su abuelo Era Osvaldo Pacheco Que era un gran actor Y yo Era un personaje Que era un Un este Un desollinador Un mugriento Liero Que se yo Y cada Cada programa Se ensayaba Venía Leda Valladares Leía el libreto Decía Viene una vez En la boca No, no, no 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 Bueno, dale Y así estrenamos Las 13 canciones Las primeras 13 canciones Para niños De Marielena Walsh Qué loco Qué loco Vamos Y yo Tuve el honor Había una vez Una vaca En la quebrada Como era muy vieja Muy vieja Estaba sorda De una oreja Y a pesar de que ella era abuela Nadie a piso y la descuela Se puso unos zapatos rojos Se puso unos zapatos rojos Guantes de tul Y un par de anteojos La vio la maestra asustada Y dijo Y dijo Estás equivocada Y la vaca le respondió Porque no puedo estudiar yo La vaca vestida de blanco La vaca vestida de blanco Se acomodó en el primer marco Los chicos tirábamos tiza Y nos moríamos de risa Y nos moríamos de risa La gente murió A ver a la vaca estudiosa La gente llegaba en camiones, en bicicletas y en aviones, y como el bochiche aumentaba, en la escuela nadie estudiaba, la baja de pie en un rincón rumiaba sobre la lección. Y un día toditos los chicos se nos convirtieron en borricos, y en ese lugar de Humahuaca, la única sabia fue la baja. Y en ese lugar de Humahuaca, la única sabia fue la baja. ¡Gracias! ¡Gracias!